Perdón, Pamela, porque creo que habré escuchado bien a vos y a Pamela, o sea, a vos también te amenazan, van a aparecer los dos con la cabeza. Sí, sí, sí. O sea, la amenaza también, porque te asustan. Mirá, yo conociendo, sí, claro. Te asusta. Sí, sí, a ver. A vos sí te asusta, a él no, pero a vos sí. Con lo peor que te podés meter de Aníbal es con su bolsillo y su trabajo. Es lo peor que le podés hacer, lo conozco. Pero bueno, así como lo conocés, vos fuiste pareja durante tanto tiempo, ¿este es su accionar o a vos te llamó la atención esta? No, me llamó la atención, pero por eso te digo, a ver, nunca le habían tocado su trabajo y su bolsillo de esta manera como hoy está ocurriendo. Pero con todas las denuncias que tuvo, Pamela. Nunca le pasó, nunca pasó. Fíjate que hasta ahora nunca había, exactamente tenía, protección del gobierno anterior, que hoy no lo tiene, por algo lo llaman a indagatoria. Sí, obviamente le están tocando bolsillo, por algo cambia el nombre de la clínica y se nota su estado de desesperación. Al enviar una carta de documento a Ideas del Sur, que esa carta de documento también, a ver, lo perjudica a él, porque en realidad a la carta de documento, él le pide a Ideas del Sur que me bajen del certamen por todos los inconvenientes de salud que yo tengo, que son responsabilidad de él. O sea, él está valando que yo tengo inconvenientes de salud. Vámonos, vámonos, porque supuestamente no tenés nada según él. Claro, bueno, por eso se contradice. Que le manda ideas. Él le pide a Ideas del Sur que me bajen del certamen por los inconvenientes de salud que yo tengo, que son responsabilidad de él, y que por el certamen, si yo, por estos problemas que yo ya tengo, se perjudican aún más, que en realidad el seguro de Ideas del Sur se va a tener que hacer cargo. Pero para él...